Hola de nuevo, son tiempos emocionantes para ser un Pokéfan. Ya tengo ganas de rememorar los orígenes de la saga de un modo distinto con Let's Go Pikachu y Eevee, en lo que la octava generación, confirmada para el año que viene, llegue con un mundo nuevo por descubrir. Pero qué mejor momento para rememorar una de las regiones que más nos cautivó en su día, Hoenn. He de decir que ha sido una tarea casi imposible elegir tan solo 10 piezas de esta banda sonora. La Hoz de la tercera generación es mi favorita, y prácticamente todos los temas de esta banda sonora me hacen sentir algo muy especial. Es por eso que dejar fuera algunos de ellos será esta vez especialmente doloroso. En contrapartida, esta vez tengo más claro que nunca lo que cada pieza significa para mí, por lo que daré mi mejor esfuerzo por compartir mi pasión por esta banda sonora. Los remakes hicieron en general un buen trabajo en lo que a la remasterización de estos temas se refiere, y también incluyeron algunos nuevos temas muy interesantes. Todos ellos serán tomados en consideración para la lista. Y ahora, como siempre digo, toma tus cascos y acompáñame a la vasta región de Hoenn. Antes de entrar a la lista final, veamos algunas de las menciones honoríficas que he seleccionado, ordenadas de menos a más. El tema de Blasco es épico, y le da a su batalla una dimensión no conocida en los juegos originales. Sin embargo, se me hace algo repetitivo, razón por la que no está más alto en la lista. Probablemente esto se deba a que oficialmente es un tema de encuentro y no de combate. Esta clase de temas se caracterizan por sonar poco tiempo, por lo que tienden a ser cortos, pero me hubiese gustado ver algo más de progresión y evolución en el tema de Blasco, lo que probablemente le hubiese catapultado a un puesto más alto de la lista. El tema de encuentro salvaje de la tercera generación es sin duda alguna el mejor de la saga. Casi podría servir para un líder de gimnasio. Realmente me duele que acabe tan abajo, pero he intentado ser lo más justo posible. Ha sido increíble la música de esta generación. El tema de buceo es otra joya cuyo potencial tiempo de disfrute de los juegos es, por desgracia, muy limitado. Me gustaría que en alguna futura generación se le diera más importancia al buceo, porque explorar las profundidades marinas en busca de tesoros y de nuevos territorios es lo que más disfruta de esta generación. El tema de batalla de tu rival es simplemente genial. Es alegre y festivo, pero presenta también el desafío que esa batalla significa, y refleja la perfección, la curiosa relación entre tu rival y tú en esta generación. El tema del as del frente de batalla es espectacular. Intimidante a la par que emocionante, reflejo perfecto del desafío que resulta simplemente acceder a un combate contra los entrenadores más poderosos del mundo. De nuevo, me sorprende mucho que haya quedado tan abajo. Quizá haya influido en las limitadas ocasiones en que me he enfrentado a un as, por lo manco que soy, vaya. Surf. ¿Qué decir de esta canción? Una de las melodías más características y memorables de esta generación, que hace algo más disfrutable la inmensa exploración marítima que esta región te permite. Lo que muchos ven un defecto de esta región fue en su día lo que yo más disfruté, y espero volver a cruzarme con unos océanos de la riqueza de los de Hoenn. Ciudad Portugal es una debilidad personal, por toda la alegría y bullicio que desprende. Su tema sigue esa línea, y se me hace extremadamente infravalorado. Pero pasear por el mercadillo, los astilleros o el club de fans Pokémon a su compás es un chute increíble de felicidad. El tema de Pueblo Verdegal es más entrañable todavía, y, en tanto uno de los favoritos de los fans, probablemente pueda considerarse uno de los temas más bellos de toda esta banda sonora. Me pasa algo muy extraño con el tema de Ciudad Colosalia. Por algún motivo, la comunidad nunca le ha dado mucha importancia y ha pasado muy desapercibido. Pero, en mí, logra generar una sensación que no sabría identificar muy bien. Me hace feliz y triste al mismo tiempo, relacionado con que ésta suene justo antes del ocaso de tu viaje. Por algún motivo, me recuerda mucho también a esas mañanas de verano viciado al Pokémon Pinball. Bonitos días. Y para acabar ya con las menciones especiales, ¿qué decir de los créditos de esta generación? En mi opinión, únicamente los de los remakes de Oro y Plata podrían plantarle cara en lo que a emotividad se refiere. La tristeza y melancolía por haber llegado al final de tu aventura con el que te impregnan no tiene parangón, y es sin duda el tema que más me duele dejar fuera del top 10. Número 10 Surcando el cielo, o su título original en la banda sonora, surcando sueños para el tema diurno y surcando ilusiones para el nocturno. Sí, es irónico que alguien tan nostálgico como yo empiece el top con un tema de los remakes, pero esta majestuosa pieza sin duda lo merece. Lo cierto es que sobrevolar la región a lomos de latios y latias es algo por lo que cualquiera de nosotros hubiese dado cualquier cosa de niño. Y realmente siento algo de envidia por los que aún lo eran con la salida de estos juegos. Estoy seguro de que esa experiencia les habrá marcado profundamente. El acompañamiento musical de este momento tan emotivo es magistral. El tema de día es poderoso, majestuoso y inspirador, mientras que el tema de noche es romántico, emotivo y esperanzador. Seguramente no haya nadie que pueda no emocionarse, aunque sea solo un poco, con ambos. Avancemos, que la lista acaba de empezar y no querría ponerme a llorar tan pronto. Número 9 Batalla contra Deoxys Ay, Deoxys, siempre tan enigmático. Si algo echo de menos de las generaciones clásicas es la caza del legendario. Hacerte con ellos no era tanto un logro, era una auténtica aventura real. Cuando entré pues por primera vez a la isla origen, sentí como todo me temblaba. Y este tema fue la guinda del pastel. Una intimidante melodía principal se ve acompañada de un ritmo errático, casi aleatorio, logrando evocar exactamente las mismas sensaciones que este Pokémon representa. Lo desconocido. O mejor aún, el miedo a lo desconocido. El ser que tienes delante no se parece a nada que hayas visto nunca. Da la impresión de ser ajeno a las leyes de este mundo, y no tienes ni idea de cómo pueda responder. Pero algo te dice que es una amenaza. Ese mensaje se mantiene intacto en los remakes, por lo que la remasterización extremadamente fiel al tema original que en ellos nos encontramos, fue para mí un enorme acierto. Número 8 Sin duda mi cosa favorita de Hoenn, es que es la región que más se da a la exploración. En ella, tienes la sensación de que en cualquier rincón puedes encontrar un nuevo lugar, lleno de historias. Aún recuerdo cómo, en mi primera aventura por la región, me crucé de repente con ese gigantesco volcán en medio del océano. Fue un shock enorme estar buceando por la zona poco después en busca de tesoros, y descubrir que en su interior se ocultaba una bella ciudad secreta. Recípolis fue desde entonces un gran misterio. Había un gimnasio, pero estaba cerrado. Y en su corazón, otro lugar prohibido. La cueva ancestral. De acuerdo a las leyendas de Hoenn, el lugar donde la vida empezó. Todos esos secretos convertían a esa ciudad en algo casi celestial para mí. El tema de Recípolis es realmente apropiado para el aura que transmite. Es extremadamente majestuoso. Y te hace ver que estás en un lugar legendario, una tierra prometida. La verdadera Pokéatlántida. Número 7 Tristana. Con la salida de los remakes, este tema cautivó completamente a los fans, convirtiéndose en uno de los más populares de todo Pokémon. Realmente no es para menos. El tema mantiene reminiscencias del porte francés de X e Y. Pero por algún motivo me recuerda también a Mundo Misterioso o al Profesor Layton. Lo cual siempre es un puntazo. Es un orgullo que Pokémon siga creando personajes tan fascinantes. Es también una tipa dura de pelar. Por lo que relájate y deja que la frenética danza de los violines siga el compás de sus temibles dragones. Número 6 Monte Pírico El lugar al que la gente dejó en va a velar a sus compañeros caídos está envuelto de una atmósfera siniestra e intranquilizadora. Aunque a priori nada malo tendría por qué pasar, el ambiente no es amigable. Y el hecho de que algunos de los personajes con los que nos encontremos parezcan haber perdido la razón no ayuda demasiado a relajarse. Su tema musical se mantiene en esa línea. Transmite una cierta calma tensa, presagio de algo terrible que está a punto de suceder. Pero es cuando accedemos a la parte exterior que esta sensación alcanza su clímax. Este es el tema que hace a este lugar llevarse esta posición. Durante una época estuve absolutamente obsesionado con esta melodía. A pesar de que ambas comparten ese aire lúgubre, lo hacen de un modo radicalmente distinto. El tema del interior es deprimente, aterrador, como si algo terrible estuviera persiguiéndote y eso te atormentase. En el exterior, en cambio, el tema se torna mucho más macabro y a la vez adquieren matices festivos y tribales, como si ya fuese inútil tratar de huir de tus propios demonios y en lugar de eso, te dejases absorber poco a poco por la oscuridad y disfrutarás de cómo la locura te invade por completo. Número 5 Rutas 104, 110, 119 y 120 ¿Qué? ¿Estoy haciendo trampas? Puede, pero los temas de ruta de Hoenn son demasiado increíbles como para que alguien no las haga. Esta región no sería lo mismo sin todas esas melodías que hacen del viaje algo irrepetible. La ruta 104 es la primera en esta generación que realmente me enamoró. Esto da una oda a la aventura y al descubrimiento y hace de las experiencias de aprender a plantar vallas, evolucionar tu primer Pokémon o rescatar a Wingull, algo grabado para siempre en tu alma. La de la ruta 110 es probablemente el tema que más define a Hoenn. Nunca olvidaré el camino de bicis, la casa treta y el combate contra tu rival. Complicadísimo en su día. Las trompetas encuentran aquí su máxima expresión y pocas melodías hacen que me sienta más feliz. La ruta 119 es accesible solamente tras derrotar a tu padre en el gimnasio y conseguiré atravesar el mar. Por primera vez te adentras en esta parte de la región. Llueva cántaros y todo parece diferente aquí, incluso la hierba alta. Literalmente, un mundo nuevo de posibilidades se abre ante ti. Los Pokémon son de lo más exóticos y tienes la sensación de que has entrado a la parte real de la aventura. Por suerte, de niño nunca intenté atrapar a Feebas, de lo contrario, creo que hubiese quemado el tema más de la cuenta. La ruta que le sigue, la 120, mantiene intacto ese espíritu. Pero la lluvia ya ha cesado, las nubes se reflejan en los charcos que ha dejado la tormenta y la emoción por continuar tu viaje te invade completamente. Incluso viendo algunos de los fallos de esta generación, es increíble todo lo que Rubid y Zafiro me transmiten. Creo que este verano puede ser un gran momento para revisitar esta aventura. Número 4 Calle Victoria Cuando escuché por primera vez el tema de la Calle Victoria de Sol y Luna, quedé maravillado. Es de lejos el mejor de la saga. O al menos eso hubiese dicho en un mundo en que joven no existiese. Bueno, de hecho no existe, pero ya me entendéis. De hecho, ambos guardan algunas similitudes y es una buena noticia que volvamos a temas épicos para las antesalas, al desafío final. Lo cierto es que no existe en la saga un tema asociado a una caverna más poderoso que este. Imagina la sensación de trepar la cascada, entrar a Ciudad Colosalia y tras la calma que su tema transmite y la expectativa de que un tema genérico de Cueva viene, te encuentras con esto. Por lo memorable que resulta, este sirvió también de ambientación para la Liga Pokémon de Joen. La versión que estás escuchando es la correspondiente a este tema en el anime y sirvió de ambientación para la trepidante Liga Pokémon de esta temporada. Número 3 Aquí entramos en un terreno realmente serio. Ponte en situación por un segundo. Diga Pokémon de Joen, tras un fiero combate contra el maestro domadragón de la región, de lejos el entrenador más fuerte al que te has enfrentado jamás, has logrado por poco hacerte con la victoria. Exhausto, pero orgulloso de tu hazaña, te diriges pues a la sala del campeón a reclamar tu lugar solo para encontrarte, de repente, todos tus sueños rotos. Aún queda una última prueba, aquel que ha estado aconsejándote y observándote a lo largo del viaje, pero esta vez es distinto, esta vez no va a haber piedad. Parece que finalmente ha llegado el momento que todos esperabais, el momento de hablar de Máximo. Más allá del meme en la batalla de campeón de la tercera generación es una de mis favoritas por todo lo dicho hasta ahora. Si es tu primera experiencia en un juego de Pokémon o vienes de la segunda generación en la que el maestro Dragonlance es el campeón, es probable que creas que todo haya terminado tras vencer a Draco ni le confundas con el campeón. Y esta batalla te pille completamente por sorpresa, haciéndote pasar de la euforia al pánico en un instante. Esta pista representa la sensación de miedo más pura y genuina que en mi opinión se puede experimentar jugando a un juego de Pokémon sin conocer la historia de antemano. El tono refleja constantemente una situación de emergencia de que todo por lo que has luchado puede evaporarse en un segundo. Rápido, escucha esta parte. Por otro lado, hay algo en el porte de esta melodía que hace referencia a la condición de Máximo de entrenador legendario, de alguien distinto a cualquiera con quien hayas combatido antes y esto, sumado a lo enigmático del personaje en general, realza las emociones previamente dichas por la claridad con la que transmite su mensaje y su increíble capacidad de hacerte experimentar emociones es que este es mi tema de campeón favorito hasta la fecha junto a otros que veremos en posteriores listas y que logre llevarse el bronce de esta región. Número 2 Museo Oceánico Realmente me cuesta creer que un cartucho de Game Boy Advance sea capaz de albergar tantísima belleza. Me sorprende a mí mismo que un remix de otro tema sea capaz de llevarse la plata de mi banda sonora favorita de la saga, pero así de increíble es esta melodía. Tal vez ser un remake del mítico tema del S.S.A. y ni le haya hecho pasar algo desapercibido, pero para mí eso no le quita un ápice de valor. Debió ser increíble para aquellos que disfrutaron de la primera generación de salida, reconocer esa melodía años después en Rubí Zafiro. En mi caso, jugué a Zafiro justo después del Verde Hoja, por lo que con toda seguridad fue un shock importante. Para mí, es una delicia escuchar este tema un fin de semana de verano, justo antes de que amanezca. Realmente me transporta aquellas mañanas de madrugón para ver la temporada del anime. Y es que este es uno de los temas más nostálgicos por definición. Y la sensación de añoranza que siento al escucharlo es demoledora. Y número 1... Ruta 113. Finalmente llegamos. No hay duda de que esta generación está llena de temas que evocan a todo tipo de emociones. aventura, paz, ansiedad, determinación. Pero de entre todos ellos, hay uno que a mis oídos es totalmente distinto y singular. Casi imposible de definir. Cuando pisas por primera vez la ruta 113, este tema y la ceniza volcánica te sumergen poco a poco en una extraña atmósfera. Y es que si una palabra define esta pista, es extraño, único, indescriptible. No existe en la saga nada parecido. Y eso de algún modo me intriga y fascina al mismo tiempo. La primera vez que entré a la ruta está completamente grabada en mi retina. La lluvia de cenizas, esos misteriosos Pokémon que cambiaban de patrón sin razón aparente, aquel gran ave de metal que rara vez se dejaba ver. Esta melodía me hace entrar en un extraño trance que, a pesar de que sí he experimentado algo parecido con otros temas de la saga, en ningún caso con tanta intensidad como con este. Es casi hipnosis. ¿Qué es lo que siento al escuchar este tema? Siento un enigma, siento un romance, siento un vals que nunca terminará. Bueno, la ceniza y la música están empezando a hacerme desvariar y literalmente me estoy quedando sin voz, así que mejor lo dejamos por aquí. Escuchad para terminar este increíble cover en guitarra. Aporta una cara radicalmente distinta del tema, pero igualmente espectacular. Y no podía hablar de este sin recomendarla. Por favor, aseguraos de compartir siempre el trabajo de los artistas y creadores que disfrutéis y valoréis. Gestos como este no suponen ningún esfuerzo y pueden marcar la diferencia a la hora de seguir trayendo contenido. Por mi parte, espero que hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!